Cámara Carly, ¿puedes hacer un tutorial de cómo hacer una paloma de rectificado para fresadora y los panas te damos 100k? No creo Bien, ¿qué es una paloma de rectificado? Bueno, una paloma de rectificado es, como su nombre lo dice, sirve para rectificar superficies planas Vamos a suponer que tenemos un material que no está con una terminación pulida o rectificada Y queremos que quede exactamente a 90 grados el corte Y para hacer ese tipo de trabajos vamos a necesitar la paloma de rectificado Esta paloma va a ir en la fresadora con la ayuda de una boquilla Que es esta Esta va a entrar aquí y a su vez esta va a entrar en el cañón de la fresadora Una vez ya instalada la pieza con la boquilla en la fresadora Vamos a echar a andar la fresadora y esta va a girar Y va a ir cortando y dejando un corte en paralelo con la mesa de la fresadora Ahora que ya te di una explicación breve de qué es y cómo funciona una paloma de rectificado Voy a enseñarte cómo puedes fabricarla tú mismo Esto para que no la tengas que comprar Y sin más que añadir, vamos a ello Esta herramienta va a ir agarrada con esta boquilla La cual es una boquilla R8 R8 se le llama a la entrada de las fresadoras La mía por ejemplo es una fresadora Bridgeport Y esta es su entrada Hay otro tipo de entradas como estas Entonces lo que vamos a hacer es tornear un perno A modo que entre en esta parte y en esta parte que está más al fondo Y para eso vamos a necesitar una barra de cold roll como esta Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar la pieza a como va a quedar ya terminada Recordemos que allí tiene dos medidas Esta y la que está más adentro Lo bueno que esto no es clase de dibujo técnico Pero bueno, aquí está Entonces vamos a medir el interior Después esta parte Y después el largo del perno que va a salir aquí Ok, entonces tenemos que la parte más delgada tiene 18 milímetros Estas dos líneas de aquí representan este ancho Ahora tomamos la altura Que en este caso son 19.4 milímetros Y por último le vamos a dar la distancia del perno Es decir, lo que sale de esta parte Aquí ya es a criterio de cada quien Yo le voy a dar 9 centímetros o 90 milímetros de largo De aquí a acá Bien, ahora sí ya con nuestro material y nuestro cortis listo Ahora sí comenzamos con el maquinador Lo primero que vamos a hacer es carear Después vamos a hacer esta parte de arriba Para eso vamos a tener que hacer desbaste o cilindrado Ok amigos, aquí me di cuenta que cometí algunos errorcitos en el dibujo Pero vamos a corregirles Aquí quedamos que tenemos 19.4 milímetros Después necesitamos la medida que va a entrar en esta parte de acá adentro El largo Entonces yo creo que con 30 milímetros es suficiente Y listo, ya lo tenemos Entonces esto es la parte que va a salir del cono R8 Esto, esta altura es de aquí a este escalón Y esta altura es lo que va a entrar en esta parte de acá Nada más nos falta el grueso total del perno Desde aquí a aquí Que es esto Que en este caso son 26.6 milímetros Una vez que ya tenemos la medida que va a entrar aquí Ahora procedemos a hacer La medida que va a entrar en esta parte de acá Bien amigos, pues aquí tenemos Nuestra herramienta casi lista Ahorita ya nada más vamos a carear Y vamos a pasar a la fresadora Lo siguiente que vamos a hacer es En la fresadora vamos a hacer un hoyo a este perno Exactamente al centro de esta parte Para eso vamos a marcar un punto Que nos servirá de referencia para la broca ¡Sodio! 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 Bien amigos, pues así es como nos va quedando nuestra herramienta, en este caso yo hice un agujero de 3 cuartos para que pueda meter yo una barra de cold roll de la misma medida y después de una lijada a la barra de cold roll así es como entra, ahora el siguiente paso va a ser hacer un hoyo en uno de los extremos de este perno, en este caso yo le voy a hacer un agujero de un cuarto esto porque tomé un cortador de pastilla soldada y lo redondee a esa medida, esta es la herramienta que va a quedar aquí, ahora a esta herramienta no es necesario que le metas un cortador de pastilla soldada podrías meterle un buril redondo o hacerle el cuadro para meter un buril cuadrado, es de acuerdo a lo que tú quieras y bien amigos, ya casi tenemos lista nuestra herramienta, ya nada más falta hacer algunos opresores y estará lista el primer opresor que vamos a poner va a ser este, de 516 y lo vamos a poner exactamente en esa parte y listo, el segundo opresor se lo vamos a poner en esta parte de aquí, ahora tú te podrás preguntar ¿para qué dos? si con uno es suficiente bueno, yo se lo voy a poner para mayor seguridad para más placer y bien amigos, pues ya quedó ahora nada más falta hacer por último el opresor que lleva en esta parte, solo que este será un poco más chico este será de un cuarto y bien amigos, por fin hemos terminado nuestra paloma, así se le nombra a este rectificador ahora nada más falta probarlo ¿creen que sirva? solamente hay una forma de saberlo vamos a ello bueno, entonces para instalarlo simplemente vamos a quitar el broquero del taladro y para quitarlo necesitamos aflojar esta tuerca para que salga la tuerca de arriba es de tres cuartos bien amigos, así es como nos queda esta chulada de herramienta para poder probarla voy a poner una pieza aquí en la fresadora y vamos a empezar a rectificarla en este caso yo voy a poner este pedazo de vigueta y vamos a rectificar de aquí aquí yo ya le había dado una pasada con torno y bien amigos, pues así nos quedó nuestra pieza rectificada como puedes notar, no deja un acabado demasiado fino pero cumple con su propósito de dejar en paralelo a la mesa de la fresadora el corte ahora vamos a rectificar también la parte de abajo de este riel o vigueta y vamos a ver y vamos a ver y ahí lo tenemos así fue como nos quedó te vuelvo a repetir, no es el mejor acabado pero cumple su función y bien amigos, pues este fue el video de hoy no olvides compartir, dar like, suscribirte y comentar eso me ayudaría muchísimo espero que el video te haya gustado pero sobre todo que te haya servido ya sabes, nos vemos en un siguiente video hasta pronto nos vemos en el próximo video chau